¿Qué tal chicos? Bueno, hoy estoy con el tema de los mayos. A ver si hago el tema de mimetizar, como hice el año pasado, el tema del nido. Lo hice con este tipo de cosas que compré un chino. Lo voy a ir haciendo y voy a ir parando el vídeo. Los acabo de juntar ahora mismo. Esta es la pareja con la que críe el año pasado. A ver si este año, pues bueno, pues hay suerte y podemos sacar algún pichón. No sé si... No sé si haga la suerte. Bueno, voy a ir haciendo, paro el vídeo y voy haciendo paso a paso, como lo hice yo, que no quiere decir que yo lo hice así y me salió bien, pero bueno. No os puedo prometer nada este año, ¿vale? Venga. Bueno, ya he sujetado ese lateral. Lo he sujetado con unas bridas. ¿Vale? Lo he sujetado con unas bridas. Ahora las cortaremos. Voy a poner ahora este lado. Y continuamos. ¿Vale? Bueno, hemos colocado ya el segundo lateral. ¿Vale? Con sus bridas. Lo cogemos a los barrotes de la jaula. Y ahora colocaremos la parte superior, porque a mí también me gusta colocarles por el interior, pues en el techo. También me gusta colocarles este tipo de tamizado, para que se encuentre más a gusto la hembra. A ver, lo estoy haciendo porque el año pasado me dio buen resultado. Este año, a ver cómo, a ver cómo va. Bueno, lo pongo y vemos. Bueno, ya he acabado de colocar los laterales en la parte superior. ¿Vale? Como veis, con unas bridas. Un poquito de paciencia. Y ya está. El nido, yo he colocado, bueno, me he pasado que coloque un tipo de nido de estos de metálico. ¿Vale? Aunque lo forree. Estos están mejor hechos. Estos son dos, estos son bolas de, pues del mismo material que ese. Son unas bolas. ¿Veis? Unas bolas. Que las corte por la mitad. ¿Vale? Y forre el nido. Nada, este como es de colgar, pues lo colgaremos ahí en el fondo. Lo cuelgo y os lo muestro, ¿vale? Bueno, pues en principio ya estaría colocada todo lo que yo preparo para mimetizar el tema de la zona donde les pongo el nido a los mayor. ¿Vale? Y nada, yo les puse el año pasado un nido de estos de pita. Este año no sé, pues bueno, supongo que también se les pondré el mismo. Luego, así se lo pongo. Voy a colgar la jaulica. Y a ver cómo, a ver cómo responde. Les tengo que poner los palitos esos así cruzados, ahora que se lo pondré también. Pongo la jaula y os lo enseño, ¿vale? Ya he colocado el nido, ya he colocado la jaula en su sitio. Les he puesto los palos. Que los voy a dejar juntos tú. Que los voy a dejar juntos. Que hagan lo que quieran. Que la verdad que... Que si saco, bien. Y si no saco, pues también. Yo el año pasado ya me llevé la alegría. O sea, que este año lo que ellos quieran. Nada, el formato es el mismo del año pasado. Por intentar continuar un poco pues con la misma forma de hacer. El aviario es diferente. Pero es una pareja. Bueno, pues que el año pasado dio buenos frutos. Pues espero... Espero que este año pues que también. Ya sabéis que yo ya lo he dicho. Que el año pasado fue... Una gran dosis de suerte. Supongo que algo haría bien. No sé el qué, tampoco. Porque es la primera vez que me ponía con este tipo de pájaro. Y salió bien. Y este año pues bueno, voy a intentar hacer un poco lo mismo. Les he puesto brócoli. Les he puesto un nido de... De los blancos. De las fundas estas blancas. Y nada, les pondré un poco de pelo. A ver si quieren hacer algo. Si ya está ya. Ya los he cambiado. La quitamos. Y nada. Nada. Así están. Le lanzo un nico. Que pongo esto aquí abajo. Y sigo. Nada de eso. Que de momento pues así. Pues así... Así lo hago. La verdad que es una pareja. Pues que son muy tranquilos. Esta es la hembrita. Que se ha... Desmelanizado bastante. En la muda. Ahí está el macho. Ahí está el macho. Lo he dicho. Que hagan lo que quieran. Mis turica de silvestres. Un poco de brócoli. Sepia. Agua. Y el gris. Y nada. Así lo he hecho hoy. Para el tema de mimetizar los nidos. ¿Vale? Ahí está el pollo. Que es precioso. Me parece exagerado. Es bonito que es. Es más nervioso que los padres. Es una gata. Y nada. Hoy también he puesto a recoger huevos. Esa acabo de salir ahora del nido. Hay varias que han puesto 5 huevos. Me sale una media. Habíamos dicho que una media de 4 huevos. Va a salir un poco más de... De 4 huevos de media. Porque por ejemplo. Esa. Vamos por el huevo de 80 huevos. Y esa solo ha puesto 1. Que es el primero. Solo ha puesto 1. A ver. Si pone más. Lógicamente. Subiéramos la media. Y esta. También está por poner. Que creo que ha puesto su segundo huevo. Y esa que está también. Por ahí con la brinda en la boca. También. Y se ha puesto 3 huevos. Por ahí tenemos esta. Esta tiene 5 huevos. Esta también tiene 5 huevos. La pareja. Esta que también ha partado el macho. Esta también tiene 5 huevos. Esa que no los tiene pisados. Que no sabíais. No se pone nada de pelo. Nada. Esta. Creo que es esta la que tenía 5 huevos. Bueno, esta es la un poco. Esta también tiene 5 huevos. Esta también. Así con queso. Así está la cosilla. Ya tengo ganas de que pase en 15 días. Para ver si. Si empiezan a salir pichones. Es lo que. Este año tengo muchas expectativas. Porque estoy muy ilusionado. Porque hay pájaros. Pues creo que. De bastante calidad. Y podrían. Bueno. Pues para seguir trabajando en años venideros. Podríamos sacar cosas. Cosas. Decentes. Pero claro. Es que un huevo pisado. No es un pollo destetado. Y. Y ahora estoy pues ahí con la incertidumbre. Bueno. Yo con sacar lo que saqué el año pasado. Unos 100 pollos. Ya. Ya me daría más que satisfecho. Bueno. Poquito a poco. Poquito a poco. Todavía tengo por aquí un montón de hembras. La negrita esa que tenía en la primera. En el trío. La he apartado. La he apartado y la he puesto aquí. Supongo que me pondrá algún huevo más. ¿Por qué? Porque. Porque el macho no lo veo muy a tono. Yo pienso que estos cinco huevos. Espero equivocarme. Pero es. Casi seguro que esos cinco huevos estén claros. Estoy casi seguro. Ojalá me equivoque. Pero el macho no me ha dado muy buenas sensaciones. Y para estar. Pues prefiero. Oye. Que. Que se quede aquí. Que ponga lo que tenga que poner. Y. Y ya está. A ver si en 15 días o por ahí. Se puede poner el macho a tono. Si se pone a tono. Pues. Es que además. Siempre de las parejas que más quieres sacar. Pues son las que. Las que más rabia te da. Porque. O no están pisados. O pasa algo. Pero bueno. Lo que hay. Es lo que nos. Es lo que hablamos con la gente. Que es lo que te engancha de la canaricultura. El. Esa incertidumbre. Esa. 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 Esa que no te tiran los pollos. Que. 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 Que si que te tiran. Que. Que hay huevos pisados. Que no hay huevos pisados. Para todo. Todo rodado. Pues esto. Pues no tendría ese aliciente. Creo yo. Que es lo que nos engancha. O por lo menos a mí. Vamos. Y seguro que a muchos compañeros también. O sea. Es. Yo creo que. Que un poco la magia de esta afición. El. El. La incertidumbre. El. El. ¿Qué pasará? El. ¿Cuántos pollos sacaré? ¿Qué no sacaré? El que. ¿Cómo se portarán los padres? Yo creo que es un poco el. El. La cosita de. De esto. Bueno. Para vamos a ir al suscriptor que. No sé que me preguntó. Suscriptor. Estos. Son. Agata Topacio. Amarillo. Mosaico. Mirad el hipocromo que tiene este pájaro. Y la blancura. La melanina. Pues bueno. Pues no es tan estrecha como yo quisiera. Pero. Pero es un pájaro. Pues. Pues a mí me gusta mucho. Esta es una hembrita. De espalda un poco más sucia. Pero tiene muy buen diseño. Muy buen diseño. Estos los echaremos. Este es el capricho de este año. El año pasado fueron los mayos. Pues este año. Los Topacio. A ver qué salen. Los machos estos que tenemos por aquí. Y nada. Eso. Que aún queda. Que aún queda mucha cría. Acabamos de empezar. Como aquel que dice. Y aquí hay hembritas de reserva. De sobre año. Y alguna nueva. Pues de. Muy bonitas. La verdad que muy bonitas. Muy bonitas. Así que eso. Bueno. Os dejo con los mayos. Y así es como mi metizo yo el nido. ¿Vale? Así es como lo hago yo. Mira que bonito. Venga. Chao.